Minusvalía, beneficio en la compra de un vehículo. Siempre y cuando tengamos reconocida al menos una discapacidad de un 33%, vamos a tener derecho a los siguientes beneficios. Por un lado tenemos la reducción del IVA en la compra del vehículo del 21 al 4%. Para tener derecho a esta reducción, tenemos que tener problemas de movilidad y obtener, previa a la compra del coche, un certificado de la agencia tributaria para este propósito. Y por otro lado no tendremos que pagar ni el impuesto de matriculación ni el impuesto de circulación, lo que se suele llamar como el sello del coche. Pero estos beneficios tienen una serie de requisitos, los cuales son no vender el vehículo en 4 años, no podremos comprarnos otro vehículo con estos descuentos en ese mismo periodo y por último, el vehículo en el que nos apliquemos estos beneficios debe de ser de uso exclusivo para la persona discapacitada. Si por lo que fuera no cumpliéramos con estos requisitos, nos pueden obligar a devolver todos los descuentos, todos los beneficios obtenidos.